...para todos ustedes, señor presidente, querido amigo, ingeniero Mauricio Macri, señores integrantes del gobierno nacional argentino, señores embajadores, cuerpo diplomático, permítanme decir simplemente queridas amigas y queridos amigos todos, todos. Muy bienvenidos a esta casa, que es la casa del Uruguay en la Argentina, y pretendemos también que sea un lazo más de unión entre dos pueblos hermanos. Y como decimos siempre, lo primero es agradecer. Y yo quiero agradecer la presencia del señor presidente que nos honra en la mañana de hoy, en esta inauguración del señor canciller, de los integrantes del gobierno nacional argentino, profundamente como un sentimiento máximo que podemos expresar en este preciso momento. Y en segundo lugar, quisiera compartir con ustedes una reflexión que nos surge de lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. Posiblemente existan experiencias similares, no lo creo, pero quizás puedan existir. Pero que exista una experiencia de hermandad profunda, como existe entre estos dos países, Argentina y Uruguay, y Uruguay y Argentina, yo creo que tendríamos que buscar mucho en el mundo para encontrar ese tipo de relación. Que es no solo una relación de vecindad, que lo es, no es solo una relación institucional, que también lo es, pero es una relación, sobre todo esto, histórica y humana. Con Argentina, los uruguayos, y los argentinos con los uruguayos, somos hermanos univitelinos, provenimos de la misma matriz histórica. Tenemos los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, hay estrechísimos lazos de amistad entre nuestros pueblos. Y nosotros siempre catalogamos la relación entre Argentina y Uruguay, y Uruguay y Argentina en dos niveles. La de los gobiernos de turno, que por distintas circunstancias pueden tener distintas características, lógicas, naturales, del devenir, del manejo de un gobierno, de un país. Pero sobre esas, la relación entre dos pueblos realmente hermanos. Y vaya así los uruguayos, tenemos que estar agradecidos al pueblo argentino. Después de Montevideo, la ciudad que tiene más uruguayos es Buenos Aires. Uruguay, con tres millones y algo de habitantes, tiene más de 300.000 uruguayos viviendo en este país. Un país y un pueblo que los recogió con los brazos abiertos. Que les ofreció a esas uruguayas y uruguayos lo que el propio país no le ofrecía. Le dio la oportunidad de tener una familia, una casa, trabajo, educar a sus hijos, salud. Y sin duda, vaya si tendremos que estar agradecidos. Y nunca sentimos, jamás sentimos, en la boca de ningún argentino, un mínimo reproche a la llegada de uruguayos a este hermoso y bendito país como es la República Argentina. Y estos son los verdaderos lazos de sentimiento. También Uruguay ha abierto los brazos a nuestros hermanos argentinos. Y vaya si tendremos argentinos viviendo allá, trabajando allá, invirtiendo allá, generando puestos de trabajo reales, útiles, importantes para nuestra gente. ¿Qué más podemos pedir de un relacionamiento entre dos pueblos? Solo agradecer que tengamos ese tipo de relación. Y lo decimos de corazón. Lo decimos realmente y nos sentimos, no solo honrados por la presencia del señor presidente, felices, sino que esta casa de Uruguay, esta nueva sede de la Embajada de Uruguay en la República Argentina, sin duda va a ser un lazo más de unión entre dos pueblos que se quieren profundamente. Mauricio, muchas gracias por estar presente. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por esta presencia, querido Tabaré. Gracias, embajador, por todas las palabras que han dicho. Yo diría que acotar algo después de que habla un uruguayo es difícil. Y si hablan dos, mucho más difícil. Pero quiero, la verdad, que reconocer la linda relación que estamos teniendo, que arrancó justamente en aquella visita en enero del 2016, en la cual disfruté de un muy rico asado, la verdad que es muy rico asado, y donde dijimos, en un minuto y medio, porque hicimos una parte de entrada con el presidente, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es actuar de acuerdo a la historia que nos une, los afectos que nos unen, y resolver estas nimiedades que han quedado de gobiernos anteriores, y restablecer este vínculo que lo describiste con tanta claridad. Y la verdad que en función no solo de potenciar los afectos, que es lo más importante en la vida, sino también potenciar el futuro de ambos países. Porque claramente somos países que creemos en la integración, que hemos convivido, y que tenemos todavía muchísimas cosas más por hacer. Y ahí es donde emprendimos nuevas estrategias y vínculos comerciales, portuarios, con la energía, tema tan siempre relevante para el futuro de nuestros países, con el aprovechamiento de este regalo que nos ha dado Dios, que son las vías navegables, y que hemos sabido muy poco aprovechar hasta el presente. Cuando es el medio de transporte más sustentable, porque es el que no contamina, y es el más económico, y es el que va a permitir, si lo sabemos hacer bien, que esta vez lo estamos haciendo, estamos poniendo foco, que el trabajo de nuestra gente llegue al resto de la región y al resto del mundo. Y claramente tenemos un enorme desafío por delante, que estamos trabajando también en este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y queremos hacer un Mercosur-Japón, Mercosur-Corea, Canadá, China, que le pone tantas fichas el pueblo uruguayo a esa integración, y eso también creemos que es un aliado potencial estratégico para todos nosotros. Así que tenemos una gran agenda de trabajo en conjunto por delante, siempre pensando de qué manera podemos ayudar a nuestra gente a progresar, a progresar desde la libertad de elegir dónde vivir, dónde trabajar, y cómo fortalecer su familia. Y además, por supuesto, en medio de este Mundial, nos vincula esta maravilla, que veo que me van a regalar ahí un recuerdo, del fútbol, que además hemos transformado también en un nuevo puente de integración, porque estamos candidateados para el Mundial 2030, con muchas esperanzas de que se repita todo en el Río de la Plata 100 años después. Y creo que eso también es un lindo proyecto de integración, que ahí sumamos también a los hermanos paraguayos. Así que son todas cosas lindas que podemos construir a partir del afecto, del respeto, del valor de la palabra, que es tan importante, y así que yo soy un agradecido de que podamos tener hermanos tan cerca, y tanto afecto y colaboración siempre, especialmente en los momentos más difíciles. Así que gracias a todos y felicitaciones por esta casa, que es una demostración más del gran momento en el que está pasando nuestro vínculo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.